A través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chanchan se busca ofrecer un nuevo espacio cultural a la ciudad de Trujillo. El Ministerio de Cultura invertirá más de 2.155.000 soles en los próximos ocho meses en trabajos orientados a la puesta en valor de la Huaca Tacainamo, monumento arqueológico que forma parte del Complejo Arqueológico Chanchan, ubicado en la región La Libertad. El director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chanchan, Hugo Deudor, informó que la intervención en la edificación Chimú generará 85 puestos de trabajo directos para personal profesional, técnicos y obreros. Tras supervisar el inicio de los trabajos de investigación y conservación que tienen como meta ofrecer un nuevo espacio cultural a la ciudad de Trujillo, el director invocó a los trabajadores a dar su mejor esfuerzo por conservar nuestro legado cultural. El reto es preservar este valioso sitio Chimú. Construida tan solo con adobe y barro, la Huaca Tacainamo tiene 6 metros con 20 centímetros de alto, conservado y abarca un área de 9.931 metros cuadrados. Está rodeada del actual casco urbano del populoso distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, y se ubica cerca de la Huaca Arcoiris y la Iglesia La Cruz. Se prevé culminar todo el proyecto en el 2025.